Por fin amaneció Hoy es un gran día Todos los días El ser más especial Cumplimos otro año Y gracias a la vida De estar a tu lado Y de poderte abrazar Esa alegría Esas mis tristezas Eres mi compañía Mi amante, mi amistad Y quiero que sepas Mucho que te amo Cuando mi guitarra Te vengo a cantar Lala-lala-lala-tala-lala-tala-tala El día de hoy te amo Lala-lala-ltala-tala-tala-tala-tala En la bandera En la bandera De amor Has estado conmigo Son las chivas Las maricadas Sufimos la verdad Hazme tocando Eso te mereces Lo que ni la plata Nada puede donar Hazme tocando Eso te mereces Junto a mi guitarra Hoy te vengo a cantar ¡No hice! ¡No hice! ¡No hice! Yo te amo Te amo ¡No hice! ¡No hice! ¡No hice! ¡No hice! ¡No hice! ¡No hice! ¡Suscríbete!